Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. Gracias a toda la gente que se acercó a dejar abrigos, frazadas, a darle una mano a toda esta gente en esta situación tan horrible que no quiero ni imaginar lo que debe ser. Pero también cuando me desperté vi un montón de mensajes en redes sociales con el foco totalmente puesto en otro lado de esto tan bueno que se hizo. Y que de hecho generó un efecto rebote porque por suerte hoy otras instituciones, otros clubes, e invito por ejemplo a todas las iglesias que no lo hagan. Hoy van a abrir sus puertas, van a repetir esta iniciativa y un montón de gente que ayer capaz no tuvo la posibilidad en River, hoy va a tener donde dormir y va a tener un techo y un lugar más calentito. Yo quería decir que me apenó mucho ver un montón de gente desde sus casas, con su taza de café, con su techo, con sus frazadas y sus abrigos, criticando la iniciativa. Cosa que me parece pésimo, no me estoy poniendo en ningún lugar solo, de verdad es mi humilde opinión. Parece que en vez de politizar tanto, en vez de criticar tanto, pongamos el foco en lo que importa, que es en la empatía, en la ayuda. Invito a que nos preguntemos un poco qué pasa, ¿no? Qué nos pasa, que no podemos ver de una situación la parte buena o no agarramos la frazada que no usamos y la llevamos y criticamos en redes sociales. Miremos un poco al espejo y compartamos y celebremos estas iniciativas que no importa si de fondo hay algo político, saben qué, somos todos personas y todos merecemos una oportunidad. Saben lo que es para un tipo que no tiene nada, para una mujer que no tiene nada, que le den la posibilidad de sentirse importante, sentir que su vida vale y que alguien le está dando una mano. Buen día.